Cuéntame cómo vives. Dime sencillamente cómo pasan tus días, tus lentísimos odios, tus pólvoras alegres y las confusas olas que te llevan perdido en la cambiante espuma de un blancor imprevisto. Cuéntame cómo vives. Ven a mí, cara a cara. Dime tus mentiras. Las mías son peores. Tus resentimientos. Yo también los padezco. Y ese estúpido orgullo. Puedo comprenderte. Cuéntame cómo mueres. Nada tuyo es secreto. La náusea del vacío o el placer es lo mismo. La locura imprevista de algún instante vivo. La esperanza que ahonda tercamente el vacío. Cuéntame cómo mueres. Cómo renuncias, sabio. Cómo frívolo. Brillas de puro fugitivo. Cómo acabas en nada y me enseñas, es claro, a quedarme tranquilo.